TSTIC TV, tu portal de tecnología e informática. Estamos brindando un nuevo servicio, dirigido a empresas y organizaciones que quieran ampliar su audiencia en la transmisión de sus videoconferencias o webinar mediante las plataformas de Zoom, YouTube o Facebook, también lo pueden transmitir en vivo en nuestro portal TV, y así llegar a una mayor audiencia, como son, los ejecutivos y profesionales de las TIC de las diferentes empresas públicas y privadas de Latinoamérica. Para mayor información de este servicio comunícate a nuestro teléfono 960-433-115 y si es de otro país iniciar con los dígitos 0051, o escríbenos a nuestro email, info arroba csticperu.com. ¡Gracias!